Canal Puebla.com Policías ministeriales adscritos a la Dirección de Asuntos Metropolitanos catearon este miércoles por la tarde el inmueble marcado con el número 605 de la calle 7 Norte en el centro de la ciudad de Puebla, derivado de una investigación relacionada con el delito de trata de personas. El primer reporte al respecto indica que hay al menos 30 asegurados, de los cuales 3 o 4 serían los probables responsables, además de que se rescató a 15 mujeres que trabajaban en el lugar en condiciones de explotación sexual. Vecinos del lugar refirieron que los agentes arribaron aproximadamente a las 13.40 horas, que llegaron golpeando a personas que se encontraban cerca y que inclusive a otras las metieron a jalones. Minutos después, en una camioneta se trasladó a las exoservidoras a la agencia del Ministerio Público, mientras en el inmueble continuaban laborando peritos, el representante social y personal adscrito a la unidad de seguimiento del delito de trata de personas. Asimismo, en dos viajes se trasladó a los hombres que fueron asegurados, en su mayoría clientes, para continuar con las pesquisas, pues extraoficialmente se sabe que el operativo derivó de una denuncia anónima que dio origen a la averiguación previa número 18 diagonal 2014. Adriana Ramírez Flores, trabajadora de la distribuidora de material eléctrico Iluminaciones de Puebla, ubicada en la 7 Norte, número 605 letra C, refirió que los policías ingresaron al establecimiento y se llevaron a su hermano, Carlos Ramírez Flores, a su patrón, Marco Antonio Flores, y a los hermanos de este, Jaime y Fernando. También dijeron desconocer qué tipo de actividades se llevaban a cabo en esa vivienda, de la cual se sacaron bolsas con preservativos, papel higiénico y otro tipo de objetos, además de libretas de registro de cómo operaba el lugar. A la puerta principal se le colocaron sellos de la Procuraduría General de Justicia, en punto de las 4 de la tarde con 12 minutos. La dependencia habrá de proporcionar más información sobre el operativo en las próximas horas. Tribuna Comunicación, Osair Viveros.